Momentos de vinos Lo habrán notado en el tiempo, también lo habrán notado en los días que son un poquito más cortos en ese olorcillo a mosto que recorre las calles de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y por supuesto también en el estado de ánimo que ya no es el mismo Estamos un poquito más tristes y es que el otoño está a las puertas o lo que es lo mismo, la vendimia transforma la mancha en estas primeras semanas de septiembre Al otro lado de su dispositivo móvil tenemos a Ángel Ortega gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha Ángel, encantado de estar contigo esta tarde Hola Carmen, muy buenas tardes Bueno, para romper un poquito el hielo, ¿cuál es la variedad que se está recogiendo estos días en la mancha? Bueno, la mancha tiene unas 29 variedades acogidas, con lo cual son muchas, no es solo una Se empieza normalmente pues con el Chardonnay, Subignón Blanc, alguna variedad Y ahora se podría decir que estamos en el epicentro de la vendimia del Cencibelo Tempranillo Que a efectos de denominación de origen de los vinos con denominación de origen es la más importante Porque es prácticamente el 50, de luego, el vino que se comercializa embotellado Con denominación de origen la mancha, pero a efectos de lo que es la comarca de la mancha Pues el más importante es la Iren, cuya vendimia en algunos lugares ya ha empezado Porque también tenemos una zona muy amplia, no es lo mismo quizá un pueblo del sur de Ciudad Real Que quizá en pueblos de Cuenca, que va algo más retrasada Pero quizá se generalice la vendimia de la Iren a partir de la próxima semana Y respecto a la calidad, Ángel, ¿seguiremos batiendo récords de este año? A ver, es un año bueno, es verdad que también ha habido, por ejemplo, el año pasado fue muy bueno Todo indica, no ha habido enfermedad en la uva, ahora se está recogiendo, todavía no se puede decir Salvo por la recolección de la fruta, que es muy bien verlo, es fácil que haya alguno Pero todavía queda un mes, un mes y pico para saberlo Ya digo, no ha habido ninguna enfermedad de consideración El ciclo de maduración parecía cuando hizo tanta calor en verano que se iba a adelantar Y corríamos ahí un riesgo de que el fruto no estuviera suficiente maduro por dentro Pero afortunadamente luego ha hecho noches más frescas Y yo creo que estamos en el estado sanitario de recolección de la uva Es fabuloso y esa es la premisa para que luego los vinos puedan serlo Con lo cual, pues confiamos en que la cosecha de 2020, que tal mala está siendo para otras cosas Al menos la calidad de los vinos en el caso de la denominación de origen La Mancha, pues sea muy buena No cabe duda, Ángel, pues que está siendo una campaña marcada por la COVID-19 ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando en el campo y también en las bodegas? A ver, ahí pues ya la Junta de Comunidades sacó una orden que se publicó en el diario oficial Que básicamente marcaba las normas Una vendimia muy complicada para los viticultores y también para las bodegas En el caso de los viticultores, pues claro, normalmente se hacía una vendimia Es un trabajo duro, es un trabajo al sol Estamos hablando de la vendimia a mano, por aclararlo La vendimia mecanizada, que cada vez es más importante y es la que se ha estado realizando Mayoritariamente hasta la fecha de hoy Pues esa no tiene ningún factor de riesgo Porque es una persona sola recolectando Lo echan un remolque, se lleva muy rápido a bodega, ahí no hay problema Pero la vendimia a mano, la tradicional, la que todos conocemos Pues normalmente vendimeaban dos personas por cepa Ahora, por ejemplo, si no son de la misma familia, eso no se puede producir No pueden compartir exporta Muchas veces veremos seguramente muchas cuadrillas vendimiendo de forma individual También las medidas higiénicas, pues mucho más gel El agua, por ejemplo, tampoco se puede compartir Medidas que parecen sencillas, pero cada vendimiador que vaya Pues tendrá que tener su botella individual Tener mucho cuidado, pues si se detecta un factor de riesgo Tener ubicados, la administración ha pedido Tener ubicados a los vendimiaadores para intentar cortar los focos Y en bodega, pues en bodega lo que, claro Al llegar normalmente, pues allí a veces que el tractorista bajaba Cogía su ticket, todo eso Pues todo eso ahora, las bodegas han seguido unos protocolos muy estrictos Se intentará, pues, que los tractoristas no se bajen bajo ningún concepto También incluso se han diversificado equipos Por si hay alguna persona que diera positivo Que intente no afectar al resto O que afecte lo mínimo posible Para evitar casos de aislamiento Le digo, es un trabajo muy duro Es algo muy engorroso En un contexto muy difícil Pero vamos, no queda más remedio Y yo creo que Con la avanzada que lo llevamos, afortunadamente Todavía no ha habido ninguna incidencia Con un poquito de suerte y mucha responsabilidad Por parte de todos También es verdad que el viticultor Una de las cosas difíciles es que El vendimiador, aparte de luego estar en la viña Donde yo confío en que se cumplan todas las medidas Luego también tiene una vida posterior Y ahí es donde yo creo que también se tiene que Extremar el cuidado en las relaciones sociales Que tengan los vendimiadores Fuera de lo que es su jornada laboral Para intentar, pues ya digo Con la mayor precaución Salvar esta vendimia tan atípica Sin incidentes Y en la bodega ya llevan mucho tiempo preparándose Con lo cual ahí confío Que salvemos bien la situación Y que asegurando por supuesto La calidad del producto Que también es muy importante Y que la entrada en perfectas condiciones Que no es una uva Importantísima Ángel Y otra pues de las preocupaciones del sector Está entre el equilibrio Entre la oferta y la demanda Pues en este año Tan complicado para las ventas ¿Cómo crees que van a reaccionar los mercados Ángel? Es un año especialmente complicado Porque el consumo incluso Se resintió Se ha resentido mucho este año Lo que es en restauración España ha perdido Se oía que alrededor de un tercio De lo que viene ser el consumo habitual En restauración En nuestro caso Creo que Hemos tenido un buen comportamiento En el mercado nacional A lo largo de todo el año En supermercado Incluso se ha vendido más Y lo que quizá más nos ha afectado Y esperemos que se recupere Porque yo creo que esa puede ser Una de las claves De la recuperación Que sea más rápida o más lenta Es el mercado asiático Ahora ya parece que está despertando El primer trimestre Fue un verdadero desastre Empezamos a ver Ligeros repuntes A partir del segundo semestre Y en este tercer trimestre Se han mantenido Y yo creo que el cierre de año Va a ser un poquito mejor En mercados tan importantes Para nosotros Como el de Asia El problema es que no es algo Que nos ha afectado solo a nosotros Y que requiere un arreglo rápido Sino que nuestros competidores Más importantes Como los franceses Los italianos Otras regiones españolas Pues todos tienen el mismo problema Todos tienen la necesidad de vender Todos se han resentido Incluso los que más tenían Posicionado su vino En restauración Todavía se habrán visto Más resentidos Y ya digo Va a ser un año difícil Se está viendo también En los precios Del producto Que están provocando también Quejas por parte del sector Es un año especialmente complicado Y intensificar la labor comercial Sé que es muy difícil En un contexto tan duro Y tan difícil Pero en nuestro caso Está claro que Además de lo que es En sí La denominación de origen Ya digo Que nos puede ayudar mucho El crecimiento en Asia Yo creo que intensificar La labor comercial Por parte de las bodegas Para que Ese gran volumen De producto Que le vendemos A franceses O a otros países No hablo de vinos Con denominación Sino de otra gama de vinos Intentemos venderlos Cuanto más Más fuertes Sean nuestras estructuras Comerciales Pues mejor Podremos soportar Situaciones de crisis Tan grave como esta Pues sí Así es Ángel Y bueno Yendo a un tema Mucho más positivo Y yo como buena Garga manchega Que soy Pues me encantaría saber Cuándo va a estar Esta añada de 2020 Lista Pues como he dicho Un pelín antes Quizá ya haya algún Chardonnay O algún Sauvignon Blanc Por ahí Porque todavía Por supuesto En rama Granel Para ver vinos Así De forma ya Margeneralizada Pues yo creo Que tendremos que Normalmente A mediados de noviembre Empezamos a ver Los blancos Y antes de diciembre Sí que suele haber Ya muchos tintos jóvenes Aunque otros Muchos esperan A enero Febrero Depende del tipo De vino que quieran hacer Pero muchos Sí que lo sacan En esas fechas De hecho Nosotros solemos Hacer la presentación Siempre Siempre siguiendo El refrán De por San Andrés Que es el 30 de noviembre El mosto Vino nuevo es Siempre hacemos La presentación En esas fechas Buscando que ya Los vinos Estén en la casa De los consumidores De cara A la Navidad Que esperemos Que no se vea Tan afectada Pero vamos Ahí no somos También muy optimistas Bueno si no tenemos Navidades Pero podemos bebernos Un buen vino De la mancha Pues tampoco pasa nada Ángel Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Esperemos tener las dos cosas Momentos de vinos